Y nos vamos directamente hasta la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, donde finalizó el programa que está realizando el Infonavit de Emprendedores, donde con gran éxito muchos fueron los que firmaron su crédito. Con buena aceptación, finalizó la Feria de Emprendedores en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, la cual dirige Arturo Martínez Gómez, donde 120 derechohabientes asistieron a pedir informes y solo 40 de ellos firmaron su crédito, por lo que ya se encuentran realizando el papeleo correspondiente para poder emprender su patrimonio. Muy bien, afortunadamente tenemos ya al día de hoy 40 derechohabientes de 120 que nos visitaron, pero 40 que ya decidieron ejercer su crédito y ya el día de hoy están reuniendo su documentación para ejercer el crédito. O sea, son 40 personas decididas para ejercer su crédito Infonavit y el número de visitantes fue de 120 en estos 5 días que tuvimos de la Feria de Emprendedores, donde afortunadamente estuvieron presentes nuestros constructores certificados, personal de Infonavit y en un horario abierto aquí en la oficina. Cabe señalar que durante esta feria se cubrieron las expectativas del Infonavit, puesto que para antes de que finalice el año deben rebasar la cifra de créditos estimados por esta institución. Se cumplió, desde luego sí, la idea era por lo menos cumplir de 40 a 50 créditos, seguramente vendrán más en estos próximos días de las personas que se van ya decidiendo ejercer su crédito. Para TBS Noticias, tvsureste.com